Una modificación a la Ley 18.415, Orgánica Constitucional de Estado de Excepción, han propuesto los diputados Carla Rubilar del Movimiento Amplitud y Renzo Trisotti de la UDI para sancionar a quienes especulan o incurren en saqueos durante catástrofes como las vividas en Tarapacá con los últimos terremotos. La actual legislación en torno a esa materia data de 1960. Hemos presentado un proyecto junto al diputado para normar lo que se vivió aquí en Iquique, en la región, de esta situación de usura, de sobreprecio, de abuso que hubo en situación de catástrofe y que efectivamente aquí junto al fiscal Manuel Guerra Regional, que él tomó las acciones, que pidió efectivamente a carabineros que fiscalizara para ver si se tenía que formalizar a algunas personas, nos dimos cuenta, y por eso presentamos el proyecto de ley, que había una legislación que era muy antigua, que no era DOC, que no era específica. Una norma mucho más específica a los fiscales, a carabineros para poder sancionar no solamente a las personas que se malutilicen o se aprovechen de esta situación de emergencia subiendo los precios. Y esto va en el sentido de poder aumentar las penas, de poder decomisar este tipo de productos y además que se pague con una multa. Acá tiene que haber una sanción ejemplificadora. Manifestaron que en hechos como el 27F o en los sismos de Tarapacá, hubo abusos significativos en los precios de alimentos u otros servicios básicos. Se trata de herramientas que pueden facilitar el trabajo que ejecuta la policía y el que ejecutamos nosotros, en definitiva la acción de la justicia, para permitir sancionar eficazmente este tipo de hechos que obviamente repugnan la conciencia ciudadana. Yo creo que aquí se viven situaciones que son lamentables, pero además no son posibles de tolerar. Y creo que en ese sentido el proyecto puede ser un insumo muy favorable para nuestra acción y para la sanción, yo diría, eficaz de este tipo de conducta. De igual manera, la normativa propuesta está orientada a resolver problemas de pago de peajes en rutas concesionadas o llamados de broma a servicios de emergencia, creando confusión y alarma. Otras inquietudes también, como por ejemplo los llamados que se hacen de una suerte de pitanza a lo que es ambulancia, a lo que es carabinero, y que en épocas de catástrofe o de situaciones difíciles pueden costarle la vida a una persona. Y obviamente creemos que también tiene que tener una sanción y vamos a trabajar un proyecto en ese tenor. Como también el proyecto, ustedes van a tener prontamente acá en la región autopistas concesionadas, un proyecto para que impida efectivamente que se le pueda cobrar peaje a los autos y vehículos de emergencia, carabineros, ambulancia, etc. El proyecto, para el que se solicitó patrocinio y urgencia del Ejecutivo, sanciona con multas y prisión a quienes suban los precios más allá de un 20% o ingresen a sustraer especies en propiedad ajena cuando se ha declarado estado de excepción. Ejecutivo